y bendiciones para esta familia farandulera señores quizá usted ya esté un poco harto de este tema no lo he tocado en reiteradas ocasiones pero no quiero que se me vayan los puntos punto a punto quiero atar todos los cabos y así tener este tema ya como realizado por completo tú sabes que cada vez que yo subo un vídeo también hablando sobre este caso en el caso del grande que un caso complejo usted lo ve de esta manera pero un caso complejo señores hay muchas cosas que ahora que están saliendo porque ahora que me a medida que la fuente me están llegando entonces así mismo también yo lo estoy disparando para antes ahora me llegó otra información que hasta el momento estaba todo oscuro tú sabes que muchas personas se ha ido hablando de alberto en sí todo hay todos tienen culpa según ahora lo que me cuentan aquí vuelvo y reitero todos tienen la culpa no es que alberto fue un santo tampoco según el que el que me contactó ahora en estos momentos este muchacho me dice que alberto le hizo como una jugada sucia a este muchacho el grande porque realmente esta muchacha alessandra la que era la que se casó con alberto primero fue mujer del grande como usted lo escuchó en el vídeo anterior cuando la fuente me llamó ahora cuando me contacta esta otra persona me dice de que alberto para quedarse con el ganado por decirlo así para quedarse con la mujer le tendió una trampa al grande el grande hizo cárcel señor y de todo ellos eran amigos este muchacho el alberto le tiende esta trampa el tipo cae en la victoria entonces cuando el tipo sale también lleno rebosado entonces alberto floreando le la mujer en la misma discoteca como tú no sé si ustedes me están entendiendo entonces la cosa por ahí es que andan de ayer que viene este odio si se puede decir así del grande hacia esas personas y luego que le quitan la mujer el grande con su esfuerzo su búsqueda porque hay varias personas que me dicen que el grande siempre así un joseador se la busca como sea señores a pesar que ambos eran de la calle según me cuentan vuelvo y reitero estoy hablando lo que me dicen a mí entonces al ser ambos de la calle joseadores más grandes entonces este muchacho el alberto le tiende esta trampa supuestamente el tipo cae en la victoria se queda con la mujer porque la mujer se va porque el grande le costeó el viaje se va la mujer cuando vuelve a casarse con el alberto entonces coño si te dieron tu dinero para te hice lo posible para que te fuera entonces cuando tú vienes ve a casarte con otro entonces tú me entiendes no es justificando tampoco pero lo mal todo se ve señores dio ve todo y déjame ya si para no habla mucho porque quiero ya finalizar esto de una vez por todas déjame colocarle unos audios donde usted va a enterarse de unos puntos tengo hasta una fotografía donde se ve la madre de la misma muchacha y la prima que quedó viva tú sabes que eran tres personas que vio el vídeo de cámara de seguridad que estaban en el motor alberto manejando la prima de la tipa en el medio y la tipa la tipa quedó viva porque se inteligentemente como he dicho en los vídeos se hizo tú me entiendes la fallecida pero la otra fue que guau ahí fue que también le dio entonces voy a colocarle estos audios recuerden que tengo que distorsionar porque hay que cuidar las fuentes me entiende porque cuando yo subo un vídeo entonces no me gusta que me entienden mira al favor borra no el que se comprometió conmigo yo no borro informaciones lo estoy diciendo en día ahora por eso mejor distorsiono la vaina para que no me estén diciendo de que guau ahora me están tirando en el barrio que te que lo otro tú me entiendes vamos a escuchar por parte voy a distorsionar esta voz presten mucha atención que creo que ya este será el último vídeo porque cada vez que subo un vídeo también hablando de de esto de esta situación entonces más personas me tiran con nuevas informaciones ya creo que según evitó varios comentarios ustedes quieren que dejen eso así pues yo lo voy a dejar así yo lo llevo a donde ustedes me digan ya estas son las últimas informaciones que creo que son clave ya para cerrar de mi parte ya este caso escuchen estos señores panas la vuelta de eso oye por donde que anda la vuelta de eso yo esa familia la conozco yo conozco la mamá conozco la otra hermana esa gente vivían en domina aquí después se radican para villamella por ahí el dato que la gente no ha dicho no ha dicho oye oye lo que falta oye oye para que tú veas no tiene ese audio así por ahí que es un niño el tipo el tipo era tigre el grande era tigre de la calle que vendía su vaina tú sabes él vendía su vaina él metía mano con la muchacha en verdad él metía mano con ella antes de ella viajar después que ella después que ella viajó le dio banda al grande y se metió con el morenito el morenito para quedarse con el ganado como dicen los tigres le hizo una vuelta al grande y lo puso a coger victoria lo metió lo metió al medio y se quedó con la mujer entonces después ellos iban a pelearle como por la zona por donde él estaba el grande un tigre que vendía su vaina y el otro también eran ellos horas de calle entonces ahí esa versión que no salió a la república porque ese odio vino fue porque el metió al grande al medio para quedarse con el ganado entonces después la tipa viajó se casó con el tipo y por ahí María se va ellos eran tigres el grande bueno está escuchando donde con su propia palabra este muchacho me está diciendo de que los dos eran del medio y aclarando algo cuando él me dice a mí que cuidado y tira esta nota de voz por aquí más adelante yo le pedí el permiso y me dijo que sí que si yo distorsiono la voz pues que le diera para allá para que no tampoco me tenga en los comentarios y que pero farandulero te dijo que no tirar el audio vamos a seguir escuchando posiblemente este será ya el último episodio de esta serie me llenó de odio porque él lo mandó para la victoria lo tiró para adelante con la gente de los departamentos y lo tiró para adelante y se quedó con el ganado entonces después ellos iban a perrearles por la zona donde él era y de ahí porque se despertó ese demonio el tipo la mamá de ella duele a la del medio y la muerte de este lado y la que quedó viva por la otra bueno ahí te escuchó las últimas informaciones ya para cerrar este caso de mi parte ya si hay algo más fuerte pues yo vuelvo y también la digo por aquí pero hasta ahora esto es lo que sucede ya atando cabos los dos eran del medio ninguno fueron santos desde la mujer hasta el grande hasta Alberto todos fueron culpables ¿por qué? porque en primer lugar la mujer no debió de crear esa discordia las mujeres son y perdóneme las mujeres en muchas ocasiones las mujeres son la perdición del hombre siempre tengo años escuchando eso y es verdad porque por esa mujer fue que comenzó todo entonces Alberto por quedarse con la mujer entonces le hizo una vuelta a este muchacho el grande cayó hizo tiempo en prisión según vuelvo y reitero me cuentan aquí y de ahí es que viene la discordia entonces frecuentaban los lugares ¿no? como fronteando y floreteándose con la mujer que antes fue tuya grande yo Alberto ando con mi mujer que antes fue del grande que el grande fue el que le dio el dinero a ella para que ella se fuera para afuera y cuando vino fue a casarse a casarse con Alberto pero nada por ahí es que anda el asunto ya esta información era porque no no estaba oscura todavía pero de aquí ya se la traigo a todos ustedes para ya de aquí ustedes deciden o deducen aquí en los comentarios no vuelvo a tocar este tema al menos vuelvo y reitero de que ya salga otra información extremadamente ¿no? porque ya creo que hasta ahora vamos bien ahí es que estamos atando poco a poco los cabos que no es como dijo la mujer del grande muchas veces los familiares tratan de tapar la situación depende como sucedieron las cosas porque las cosas se dicen como son la mujer fue una cuernera lo hizo mal lamentablemente entonces Alberto por quedarse con la mujer le hizo un trompo aquí al grande el grande que hay preso cuando sale el grande sale con eso en la mente lleno de odio y así pasaron las cosas así pasan las cosas será hasta la próxima faranduleros boy dale like comparte suscríbete a este canal de youtube gracias a todas esa persona por suministrarme todas estas informaciones bendiciones para todo gracias por estar en mi canal y nos vemos en otra próxima entrega vamos allá